La independencia de México es un hecho histórico que ha trascendido a lo largo del tiempo. Fue encabezado por Miguel Hidango y Costilla. Fue la consecuencia de un proceso político y social, resultó por la vía de armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército triguirante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. A este movimiento se unieron varios personajes. Este mativo se realizó de manera clandestina, el cual lleva como nombre la conspiración de Querétaro. Se dice, en Querétaro se hacían reuniones en casa del corregidor Miguel Domínguez. Allende, al frente de los conjugadores entre quienes se encontraban el propio corregidor. Miguel Hidalgo y Costilla. Juan Aldama y José Fortis. El grupo de conjugadores busca en primera instancia la desinstitución de los españoles en puestos de gobierno, apoyados por el levantamiento que iniciarán el 1 de octubre. La conspiración fue denunciada el 9 de septiembre el comandante Ignacio García, dispuesto el cateo a la casa. Josefa Ortiz envió como mensajero a Ignacio Pérez para avisar a los conspiradores en San Miguel del Grande. Después fue presa en compañía de su marido y otros conspiradores. El aviso de la corregidora llegó a Juan Aldama y fue el quien lo llevó hasta Dolores el 16 de septiembre. Con ayuda de presos que liberaron de la cárcel, los insurgentes capturaron al delgado y se dirigieron al atrio de la iglesia. En ese lugar Hidalgo convocó a los asistentes a levantarse contra el mal gobierno en un acto que es conocido como Grito de Dolores y se considera el principio de la guerra por la independencia mexicana. La etapa de inicio de la guerra de independencia de México corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, descubiertos por los españoles los conspiradores de Querétaro. No tuvieron otra alternativa que ir a las armas en una fecha anticipada a la que planeada originalmente. La llamada etapa de organización de la guerra independista de México comprende los sucesos bílicos y políticos ocurridos entre el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Santillo. Durante este periódico cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. Durante esta etapa el caudillo español Francisco Javier Mina de ideología liberal organizó.